En estos meses, ¿cuántos nuevos ministerios se crearon? ¿Cuántos? Cuatro. ¿Cuántas secretarías nuevas se crearon? Veinte. ¿Cuántas subsecretarías nuevas se crearon? Prácticamente cuarenta. Digo. No soño que se... Algunos empleados tienen que irse y se soñó que tienen que irse. Está todo perfecto. Claro. Pero también el Estado está creciendo y cuando hay un ministerio nuevo, hay secretarías nuevas, autos nuevos, funciones nuevas. Familiares nuevos. Pero aparte eso pasa en todo. Familiares nuevos. Seamos cuidadosos con estas cosas porque, digamos, ni todo está bien, ni todo está mal. Me parece que el punto de buscar es, como decías vos, André, hay que ver qué cosas están bien, qué cosas están mal. Y aparte reconocer que, obviamente, hay visiones distintas del mundo, de la realidad. Nosotros en muchos sentidos, en las políticas económicas y sociales, estamos en lo opuesto, digamos, antagónicos a las políticas de Macri. Entonces está muy bien que las critiquemos. Lo que no quiere decir que Macri te caja una buena medida y uno diga, qué buena medida. Exactamente. Si me parece que es acá. Siempre miramos la mitad del vaso vacío porque están todos pendientes de la cantidad de... Pero vos te la pasás haciendo eso con la gestión anterior, Tomasito. Tomasito, todo el tiempo estás reduciendo. Sí, eran indefendibles. A vos te parece que... Eran indefendibles. Pero, Tomasito, para vos se recibió un país peor que en el 2003. Absolutamente. Absolutamente. Es una locura lo que vos creías. Absolutamente. El país que recibió Néstor Kirchner no puede ser comparado con el país que es un país funcionando y en marcha con la gente adentro que se recibió el 10 de diciembre del año pasado. Este presidente está haciendo una política de gestión externa maravillosa. Estábamos gobernando la Argentina por atrás adentro, sidándole la espalda al exterior. Perdón, ¿por atrás adentro con la espalda al exterior? ¿Vos me estás cargando? No, de política exterior está hablando él. Le habla de política exterior. ¿Vos querés un iPhone? ¿Querés importación? Perdón, en poco tiempo se enlazó con las personalidades más importantes del mundo. Podemos pensar que en la inmediatez van a venir muchos capitales extranjeros invertidos en la Argentina. Bueno, pero va a pasar porque hay un laburo para que eso suceda. Y van a tener mucho trabajo. ¿Qué teléfono tenés? Era un Android y se me cayó, no lo puedo... Uno viejo. No tiene un... Si alguna marca se apiara de mí... Ya está claro, el bloque iPhone está de este lado. Rápido. Y el bloque Android está de aquel lado. No me pongo a hacer sexy porque se me rompió la cámara. Somos Android. ¿Sams un ex kirchnerista y Apple es macrista? No, no. No sé. No quiero dar esa declaración. Muy fuerte. Muy fuerte. La dejé pensando. Muy fuerte. Igual soy Android. Sí. Fíjate, está con Android. Está con Android. Bueno, ¿les molestó el discurso del presidente el martes? Mucho. Mucho. Vos estabas ahí. Sí. Y la verdad que no lo esperaba. No lo esperaba. Fue un discurso que dijo que los 16... Perdón, que los últimos 12 años de gobierno fueron un desastre absoluto. No reivindicó una sola política de nuestro gobierno. Se dedicó a demonizar prácticamente todo lo que se hizo. Muy distinto a lo que había dicho en la campaña. Porque en la campaña había reivindicado un montón de cosas. Había hablado un montón de políticas. Se casi olvidó de todo eso. Simplemente habló como que era todo un desastre. No me creo, Navi. Fíjense en chequeado.com. Una página de la Nación que está ahí. Fíjense. La mayoría dijo que lo que dijo Macri era falso o engañoso o medias verdades. Y yo soy académico. Vengo de la academia. Me dediqué a buscar un poco los distintos discursos de asunción de distintos presidentes. Alfonsín, después de la dictadura militar más terrible de nuestra historia. Menem, que asumió una hiperinflación. Los que no se acuerdan, 10.000 por ciento. Los precios aumentaban todos los días. Había saqueos, etcétera, etcétera. Menem en ese momento habló un poquito de la gestión anterior. Dos, tres párrafos, nada más. De la Rúa, hiperdesocupación, 30% de desocupación. Decisión también muy compleja. Habló dos párrafos en la anterior y habló a futuro. Dualde, Néstor Kirchner. Decisiones súper complejas. Ninguno de esos hablaron con uno con uno con más. No es sorprendente. En la gestión que hizo en Capital también, todo lo que no salía más en Capital era culpa también del gobierno. Pero no puede ser nada. A mí me parece que acá... ¿Se encontró con algo que no esperaba? No, no. Los números de la economía, todo el mundo los conocía. Ellos los veían de una manera, nosotros los veíamos de otra. Discusiones, cuando se dice cuánto es el déficit, cuánto no es el déficit. A ver, me parece totalmente lógico que un gobierno que asume, que tira aparte una visión muy contraria a la nuestra, cuando llegue y diga, me parece muy mal esto, me parece muy mal esto, encontré un desastre acá, encontré un desastre allá. Está bien, eso es la política. Pero no reconocer una sola política cuando, por ejemplo, para un ejemplo medio obvio, sigue teniendo a nuestro ministro de Ciencia y Tecnología sentado y adelante y no dice, bueno, Ciencia y Tecnología estuvo bien. O sea, fue un discurso muy contradictorio con lo mismo que él dijo en la campaña. Si usted se acuerda, ¿qué es la campaña? Pero fue un discurso que la gente que lo votó es como que estaba necesitando y esperando escuchar, sobre todo, porque hay muchos ahora que lo votaron que no están tan de acuerdo con un montón de cosas que empiezan a vivir en carne propia. Yo estuve con senadores, un paso político, que me reconocieron que no les gustó. Hay que justificar. Estuve con importantes dirigentes del PRO, que cuando charlé con esto me reconocieron, sí, la verdad que tenés razón, Juan Manuel. Para mí hizo un discurso muy, solo un sector político muy chiquitito. Ni siquiera el 27 que lo votó en primera vuelta. Un sector, un 3, un 4% que odia al kirchnerismo y quiere que desaparezca todo y se termine esa historia, que no es capaz de reconocer ni siquiera una pequeña cosita. ¿Ustedes esperaban eso, que lo reconocieran? ¿Ustedes esperaban que Macri en el discurso reconociera todo lo que el gobierno... No, no, alguna cosa. O sea, dijera que ha sido muy mal todo esto, pero por ejemplo, ciencia y técnica bien, qué sé yo, lo de tal tema de las políticas sociales, las jubilaciones, alguna cosa. Pero estratégicamente dentro del Congreso la verdad que es mala, es una pésima estrategia, porque necesita de los senadores y los diputados del kirchnerismo. Y a la vez nos está pidiendo el voto. Eso es lo raro. Te dices como si yo quiero charlar con vos. Vamos a poner una... Y a la vez que te pido que me acompañes... Vamos a poner una parte del discurso de Macri. Quiero leer algo yo. Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. Diez años de responsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir impulsado por una tremenda insensatez. El país ha tratado de consumir más de lo que producía el país y así ha gastado sus reservas monetarias. ¿Les gustó? No. Lonardi, 16 de septiembre de 1955, discurso inaugural para hablar del gobierno de Perú. No lo comparo, por Dios. Lonardi era un presidente de facto militar. Ninguno comparó. No hay idea. Doman comparó a Macri con Lonardi. No, no, no. Estoy leyendo... Que el discurso que hizo era más parecido. Esto para que los peronistas no digan que no soy peroní, para quedarme un poco con los peronistas. Pero la verdad que lo dijo Lonardi, esto me lo contaba ayer. Esto me lo contó un funcionario macrista. Me dijo, mirá el discurso de Lonardi, lo acabo de buscar. Mirá el discurso de Lonardi. No sé si le copiaron un párrafo. Insisto, no comparo a Macri, el presidente constitucional, con un presidente de facto militar como Lonardi. Digo, para que los jóvenes lo entiendan, porque Lonardi ya es muy antiguo, es el golpe que derroca el gobierno de Perón. Al peronismo en el 55. Después de una plaza que mataron 300 personas bombardeando inocentes en la plaza y inició una de las etapas más terribles de la violencia argentina. Que un discurso tenga algo que ver con eso es malo para todos. Digo, no es malo para Macri, es malo para nosotros. A esta altura, Úrsula Marciota y Abel Medina dicen, pero tú mantienes algo de peronismo. Bueno, dale, vamos con partes del discurso de Macri del martes. Nos encontramos con una delicada situación fiscal, una de las peores de las últimas décadas, por la irresponsabilidad e incompetencia de la anterior gestión. En estos años de vacas gordas no ahorramos, sino que nos comimos nuestro capital. Encima me ponen un párrafo donde dice algo parecido. Bueno, a ver, en economía, yo al macrismo le hago una crítica. Me parece que el macrismo, muy en el sentido de lo que dice Jessica, subconsideró la herencia. No, no, no. Por eso la dijeron recién ahora. No, no, en economía, digo, no hay cosas ocultas. No es como que uno puede ver en otras áreas. Bueno, el déficit fiscal se te puede ocultar. No, es imposible ocultarlo, es imposible. Esos números son generales. Hay asociaciones muy... Aparece la voz de Macri por atrás. Hay asociaciones muy inteligentes que lo siguen. Uno puede decir cómo se lo mira, qué sumas dentro del déficit, qué no sumas dentro del déficit. Hay discusiones, pero todos los economistas más o menos... A ver, el dólar estaba atrasado y había que devaluar ganar a quien ganara. Estaba atrasado el dólar oficial. Sí. El C dólar fue el que saltó 60%. Bueno, pero cualquier presidente lo hubiera tenido que hacer. Es más, Cristina lo debió haber hecho antes de irse. Si hubiera ganado Daniel Scioli, seguramente hubiera un proceso mucho más gradual, una corrección mucho más gradual. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Que obviamente que había un problema heredado. Pero que si vos decís que aumentaste el 60% del dólar, eso obvio va a los precios. Y ellos lo niegan, dicen que toda la inflación es de atrás. Bueno, una parte puede ser de atrás, pero también reconocer a la que te toca. Digo, pero también reconocer a la que... Si vos cambiaste el precio del dólar al 60%, es imposible que eso no vaya a los precios. ¿En qué país del mundo va a ocurrir? Yo digo, no hay que echar toda la culpa para atrás. Obviamente al gobierno no le conviene, está bien que lo haga. Recibió un país en muy malas condiciones para justificar lo que tiene que hacer. Pero me parece que claramente se le fue la mano. No hacía falta tanto. Digo, reitero. No lo hizo Menem en el año 89. Argentina 10.000% de inflación. Yo no acuerdo, ustedes son más jóvenes. Corría a comprar los cigarrillos, iba a comprar en mi parisier. En un kiosco iba al lado y salía más. Y al otro lado salía más, no llegaba a comprarlo. Era una locura la Argentina. ¿Cuál tendría que haber sido, a tu manera de ver las cosas, la tónica de un discurso adecuado? No, a mí me hubiera parecido, obviamente, entendible que criticara todo lo que tenían que criticar hacia atrás. Pero que nos convocara a todos. A ver, un discurso que en vez de mirar con tanta bronca el pasado, hablaba del presente y miraba el futuro. Porque ahí no lo sumaba. Que cierre la famosa grieta que tanto ellos dicen. Ahí no sumaba. Diciendo, a ver, juntémonos, tenemos estos problemas de la Argentina. Yo sé que son responsables de los gobiernos anteriores. Obviamente que se los junté. Sí, que es la consecuencia. Pero también es cierto. Pero, 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 pero. Porque profundiza la grieta. Durante toda la campaña era cambiemos, unifiquemos, acerquemos las partes. Y la verdad que el discurso fue profundizar una grieta muchísimo más. Una pregunta en Colombia. Colombia, pará, Colombia tuvo una grieta en serio. Una provocación. Y tremenda. Bueno, pero la sigue profundizando. Que duró 60 años. Pero la penetró el no de Colombia. Ah, no, este país sigue teniendo la vida, va a tener de por vida. En Colombia, después de todo lo que les pasó, un presidente cuando asume y habla mal de otro, trata de llamar a la unidad. ¿Cómo es? Llama a la unidad. Bueno, lo que pasa es que en este gobierno en Santos y Uribe, que fue el gobierno que heredó Santos, hubieron ciertas contradicciones entre ellos dos. Hubo supuestamente lo que las personas dicen era que Santos iba a seguir como la línea de Uribe, y desafortunadamente o afortunadamente para muchas personas, Santos cambió un poco, le cambió un poco el juego a Uribe. Creo que ese es el episodio que yo recuerdo que haya pasado en el tema de los presidentes. Pero el Santos habla mal de Uribe públicamente. Ahora los tonos se han elevado un poco más por Twitter, un poquito se han elevado un poco. Pero no es este tipo. Uribe ataca un poco a Santos. No, son del mismo partido. A Santos es muy diplomático. Eran del mismo partido. Eran del mismo partido. Ahora, Uribe creó su propio partido. Pero Uribe ataca un poco a Santos, después Santos le responde muy diplomáticamente. Nada que ver con esto. Nada que ver con esto. Yo conozco a ambos, Uribe y a Santos, lo conozco a los dos. He compartido la asunción de Santos en su momento. Después estuve con Uribe en alguna reunión acá en Argentina y obviamente de esto nada. Pero además no solo el discurso, perdón. No tenemos que reducirlo nada más que al discurso que para mí claramente fue ahondar la grieta. Esa grieta que desde el mismo macrismo hicieron campaña diciendo que había que cerrar y que había que unir a los argentinos. Sino que hay una clara demonización, sobre todo de la figura de la expresidenta y de todo el cristianismo. Que también se caracterizó en todos sus discursos en fomentar la grieta. Estamos en la misma discusión de siempre. No podemos justificar. Nunca las escuché asumiendo eso. Con las cosas que pasaron que no te gustaron ayer. Espera, perdona. Quiero terminar de hablar. Esta llegada sorpresiva de Estiuso. Oh, casualidad que llega Estiuso a 60 días, 30, 45 días del cambio de gobierno. Este cambio de carátula. Esta acusación directa de que lo matan más o menos la expresidenta Anisman. ¿Les parece que todo esto es casual? Más allá del discurso hay que leer un poco todo lo que está pasando alrededor y lo que está pasando en la justicia y lo que está pasando en la justicia federal. Es una clara demonización del pasado para justificar para mí un montón de cosas del presente y mientras tanto tenemos que debatir lo otro. Igual les digo, sinceramente, estando ahí, yo sentí como que había dos discursos distintos en la misma mezclados. Como que eran dos discursos escritos por dos personas distintas. Había una mitad del discurso que parecía escrito como uno venía por Dan Barba y otro discurso escrito por otro. Porque el discurso mezclaba, diciéndote, vos sos un desastre, no, no, no. Ayudame, vamos juntos, querámonos. Pero desastre, liquidaste a la Argentina, fuiste un desastre. Vamos a trabajar juntos. ¿Vos lo silbaste? No, no, no. ¿Hubo gente de tu bloque frente para la victoria que silbó? Me pareció mal como me parecía mal cuando hacían lo mismo con Cristina. ¿A Cristina lo silbaban? Sí. Una vez Bullrich gritó. Me parece, tengo una imagen, ¿no? Los carteles, a veces hay algunos que repiten cada una de las escenas que le tocaban antes. A mí los carteles se los ponía a Cristina, también algunos le gritaban a Cristina. Me pareció mal cuando Cristina. Obviamente que soy 40 y me pareció mal también. Nosotros no lo hicimos. Obviamente poníamos la cara que correspondía frente a lo que escuchábamos. Pero nada más y después declarábamos en contra. Igual no es la primera vez, digo, no me quiero remontar a toda la historia de Argentina, pero me parece que de las últimas décadas es la primera vez que un gobierno asume teniendo tan mala relación con el gobierno pasado. Y no nos olvidemos de un hecho que tiene que ver con que Cristina no estuvo el día en el cual le tenía que hacer el traspaso del bastón y la bandera. Y no es un dato menor. Y no los escuché a todos ustedes criticando una actitud absolutamente injustificable de la ex-mandataria. A mí no me parece tan... Hay una cuestión de... Hay una cuestión de... No, yo hubiera querido que ya... No mezclamos forma y contenido, ¿no? Es cierto que en la forma hubo problemas en la función. Pero recordemos que cuando su memenem obligó a Alfonsín a renunciar seis meses antes hubo un golpe de mercado. ¿Se acuerdan que el dólar pasó de no sé cuánto, no sé cuánto en dos días? La inflación. Caballo habló del... Apenas... Caballo todavía acabó de ganar Menem, gobernaba Alfonsín, dijo vamos a hacer un dólar recontralto, el dólar se fue a las nubes, el pobre Alfonsín tuvo que renunciar en ese momento, era un gran quilombo, digamos. Sí, así todo. Respetó el protocolo, se reunieron antes. Sí, 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 pero... Digo, le hizo el traspaso como corresponde sin faltarnos el respeto a todos nosotros. Aún así todo... Aún así todo... Aún así todo... Las formas son importantes, te reconozco. Fundamentales. Al revés te digo esto, con alegría, con mucha, no sé, estando contentos, te voy sacando guita y tu plata y tu sueldo vale cada día, pero con alegría, con una sonrisa de par en par. Esa es una locuración tuya. No, es lo que está sucediendo. Pero, perdón, un momento, perdón, un momento. Las formas son importantes. En el caso Menem Alfonsín, hubo una reunión histórica en Olivos con una foto histórica que muchos la usamos. Aún en ese contexto tan complicado, estuvieron reunidos, fuimos a caminar los dos solos por la quinta, donde se cerró el traspaso que había hecho Terran, y no me acuerdo quién hablaba por Menem, lo que yo, Bausá me parece. Y fue un traspaso en el caos que era el país, muy ordenado. Por eso estoy diciendo, me parece que la forma... Más, el radicalismo le votó a Menem leyes. Coincido con que las formas son menos importantes que el contenido. En este traspaso también hubo una reunión entre Mac y Cristina, que todos recuerdan, en la cual Cristina incluso le dijo, el presidente profesional del Senado tiene que ser del espacio de ustedes, la mayoría es nuestra. O sea, nosotros, como peronismo, podíamos poner, obviamente, porque tenemos 42 del Senado, tenemos una mayoría muy, muy amplia, la podíamos poner el presidente profesional. En esa reunión Cristina dijo al presidente, tiene que ser de ustedes, y no solo de ustedes, tiene que ser del PRO, porque es el que reemplaza. Digamos, no fue todo, es verdad que esa última etapa empañó bastante. ¿Ella se ofendió porque él anunció la visita y aparecieron periodistas en la puerta? No, no, la reunión en sí misma fue lo que salió, digo, tuvo el resultado concreto que tuvo, por ejemplo, fue si estuviéramos votando la presidencia provisional, hizo que Pinedo ocupara... No, ya que estamos preguntando, total, para ver, porque ya prescribió esa reunión. ¿Es verdad que ya estaba en joguín? Ah, lo importante. No, no, no. Eso es imposible. No es menor, no lo creer, conociendo a Cristina no lo creer. Es imposible, Fabián. No es un dato menor. Es imposible. Recibir al presidente electo en joguín, no lo creeré. Pero, por Dios, no hay posibilidad nunca, jamás. Pero yo creo que Cristina no va ni al baño en joguín, o sea, estamos a... ¿Qué pensás que va a pasar con la votación para los fondos buitre? No sé, no sé, nosotros, bueno, primero tiene que aprobarse en diputados para que pase al Senado. Si llega a venir a la Cámara de Senadores, la idea nuestra, la mía en particular, que voy a estar a cargo de la Comisión de Presupuestos y por lo tanto voy a estar a cargo de esa discusión, es convocar a todos. Convocar a los que negociaron la deuda antes, convocar a abogados especialistas para poder preguntarle de verdad si esto puede significar que mañana explote todo mucho peor y venga para nosotros. Convocar a los industriales, a los trabajadores, a los gobernadores y buscar, como siempre, digo, nuestro espacio político, el peronismo, dice primero la patria. A veces no nos sale bien, pero intentamos que ir por ese lado. Una discusión muy amplia, discutiendo de verdad y viendo de verdad. A ver, Macri se olvida, pero estamos hablando ahora, se olvidó en el discurso, pero estamos hablando ahora de reestructuración del 7%. Eso significa que alguien, que fuimos nosotros, reestructuró el 93% anterior. Reestructuramos exitosamente el 93%. Sí, pero no están en el 7 dando vueltas. Es verdad, pero también cerramos el 93% anterior. Y también que parte de la deuda de la deuda, y cerramos un montón de cosas. Y cerramos un montón de cosas, digo, con responsabilidad, con responsabilidad, porque es un tema muy importante, tenemos que, obviamente, salir del fondo, pero sin que explote la Argentina. Pero al Fondo le pagaron todo, nunca tuvieron un descuentito. Al Fondo le pagaron todo, al Club de París le pagaron todo, al Repsol le pagaron todo. Por eso, fue en todas las negociaciones que hizo este gobierno, que Macri se olvida. Algo quedaba acá. También se olvidó de que la deuda era privada, ¿no? Justamente. No sé. Es tendencia. Es tendencia.